Cuando hablamos de estrés, hablamos justamente de que el estrés es una respuesta fisiológica que en periodos cortitos nos hace bien, pero cuando se prolonga en el tiempo es lo que genera enfermedades. Entonces tenemos que saber detectar cuáles son las situaciones que nos generan estrés, cómo nuestro cuerpo está reaccionando a eso y bueno, ahí justamente cortarlo para no enfermarnos. Tenemos generalmente las personas que tienen algunos hábitos como por ejemplo el de fumar, el de, a veces los que toman alcohol, el tema del comer, uno empieza como a hacerlo en forma más intensa, después empiezan a aparecer síntomas, nerviosismo, insomnio, taquicardia, son todos esos síntomas también, dolores de epigástrico, o sea de acidez y bueno, después ya lamentablemente cuando ya es más tarde tenemos la enfermedad propiamente dicha, problemas de infarto, problemas de cualquier tipo de diabetes también, enfermedades como algunas de cáncer, que bueno, ya estamos tarde, ¿no? Doctora, ¿y la pandemia generó más situaciones de estrés? Sí, por supuesto, la situación está de estar encerrado, con distanciamiento social, donde uno no podía interactuar con otras personas, donde no podíamos hacer actividad física, donde no podía, o sea nosotros los seres humanos no estábamos preparados para eso, y lamentablemente ha generado mucho estrés, cambios emocionales en las personas, cambios psíquicos, en las conductas también, y bueno, y se ha visto que los factores de riesgo que predominaban pre-pandemia ahora, bueno, están peores, como el tema de la obesidad, y bueno, muchas enfermedades cardiovasculares lamentablemente han aumentado en esta etapa. Obviamente que la actividad física creo que es uno de los mejores remedios para curar montones de dolencias y para prevenir, simplemente con hacer actividad física programada, planificada, distribuida a lo largo de la semana, bien controlada y adaptada y adecuada a lo que uno necesita, simplemente con eso uno puede mejorar un montón de cosas, desde los resultados en el laboratorio, desde la situación social con otras personas, porque uno por ahí está un poco ansioso, y la actividad física regula eso también, el ánimo de las personas, de hecho lo notamos ahora después de la pandemia que pudimos volver, cambió un montón, la gente estaba como desesperada cuando volvimos, y bueno, cuidándonos de la distancia, del barbijo, de no acercarnos, de no abrazarnos, pero poder volver a vernos y hacer lo que nos gusta fue una cosa increíble.